Hoy quiero explicar cómo funcionan los motores en los secadores y la evolución. Vamos a iniciar con la primera generación de motores que como podemos ver tiene un embobinado de cobre el cual hace que de repente el peso se incremente y al momento de estar trabajando por mucho tiempo puede ser un poco cansado para tus articulaciones. Principalmente tiene dos carbones en los costados los cuales van a generar un campo magnético y de esta forma hacer que el motor funcione. ¿Qué pasa con el paso del tiempo? Los carbones tienden a desgastarse y el rendimiento que nos va a dar un motor tradicional es de 1000 a 1200 horas de uso continuo. Babilis Pro se caracteriza por hacer alianzas con diferentes marcas y una de ellas es la marca número uno en autos deportivos Ferrari. Esta combinación entre estas grandes empresas hizo la creación del primer motor diseñado por Ferrari que en el 2011 fue un lanzamiento muy importante y el día de hoy lo tenemos presente en nuestro secador Volare V1. Hay una gran diferencia con un motor tradicional, el peso es más ligero, el embobinado es menor y de esta forma tenemos un motor con alto rendimiento. Además de que los carbones son lejanos evitando el desgaste y una durabilidad de 2000 a 2500 horas de uso continuo. Totalmente vemos una diferencia entre cada uno de los motores. En la actualidad tenemos motores electromagnéticos los cuales han hecho que nuestros secadores tengan el mayor tiempo de vida entre 5000 horas y hasta 10.000 horas de uso continuo. Y como podemos ver ya no tenemos tanto embobinado sino tenemos una tableta la cual genera toda la información de nuestro secador. El peso se reduce y normalmente oscilan entre los 399 gramos y 500 gramos. Una evolución muy importante de los motores y sobre todo estas grandes alianzas que tiene Babelis Pro para desarrollar esta tecnología. Invitándote a que tengas una herramienta como esta la cual te va a dar alto rendimiento pero sobre todo cuidar tus articulaciones. Gracias. 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 Gracias.